como en un escudo de enojo y de ira y de querer vengarse justamente para no poder ir más allá que es la tristeza, la depresión. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida y hoy me gustaría que hablemos de un tema que suelen consultarme bastante. Tiene mucho que ver con el tema del vínculo traumático, con toda la confusión en la que uno está al haber estado en una relación abusiva. ¿Cuándo le va a pesar mi ausencia a la persona narcisista o psicópata? ¿Cuándo va a valorar lo que perdió? ¿Cuándo se va a dar cuenta de todo el daño que hizo? ¿Cuándo tu ausencia realmente le va a caer como un castigo, como algo que un baldazo de agua fría que le haga dar cuenta de que al final perdió algo valioso? De que tu existencia sí tiene un peso importante en la vida de esa persona. Siempre digo que me llegan casos de personas que han estado 10 años, familias, y al tomar esa distancia y ver que no notas el sufrimiento en esa persona, no notas que te busque o no notas que siquiera le afecta el hecho de que vos ya no estás. Todo eso te afecta a ti. Al final termina doliéndote más ver que hace su vida como si nada, ver que consigue una pareja nueva o un amigo nuevo o se construye una vida de la nada. Vos todavía estás ahí como tratando de juntar las piezas y juntar los pedazos. La realidad es que nos hemos construido una historia, un cuento en nuestra mente de alguien que al final no siente eso, que nosotros creíamos que sentía. Todo lo que vos puedas creer que esa persona sintió, ya sea amor, amistad, fidelidad, no sé cualquiera de tus valores que vos pensabas que estaban puestos ahí por parte de ambos, la realidad es que solamente los sentías vos. Ellos, las personas narcisistas, psicópatas y otros tipos de manipuladores tienen una agenda aparte. Tienen sus propios objetivos. No entras vos como una persona, como un ser sintiente, como una pareja, como un amigo, lo que sea, en esos objetivos, sino que entras como algo que les sirve para un fin. Pero lo más curioso es que me consultan mucho quienes han puesto contacto cero o han sido descartados y han pasado años o han pasado meses quizás y todavía les sigue atormentando estas ideas de cuándo va a actuar el karma, cuándo finalmente esta persona va a obtener su merecido y sobre todo que ese merecido esté ligado al hecho de que se dé cuenta de que te perdió a vos. Vos eras, digamos, ese trofeo que ya no tiene. Y digo, no está mal que uno se perciba a sí mismo como un premio, como algo especial. Todos somos especiales de alguna u otra manera y nos han enseñado en algún punto a desmerecer nuestro propio valor y, por otro lado, a tirarnos más por el egocentrismo, más que por una cuestión de valores reales y de valor humano. Lo cierto es que muchas veces vas a necesitar ese reconocimiento para poder avanzar. El hecho de decir que esta persona venga y te diga algo, de que se dé cuenta, que se dio cuenta que le hacía falta, que vos si valías, que vos si tenías razón, que hizo mal, que se equivocó. Uno desea que esa persona venga y pida perdón y que diga que realmente abiertamente se equivocó. O que alguien venga y te diga, me dijo que se dio cuenta que vos eras una persona valiosa y que te perdió y ahora no sabe cómo avanzar en su vida. Necesitas como esa especie de reconocimiento en algún punto. O eso es lo que vos crees. Hay pensamientos que tienen que ver con esto. Cuando se va a dar cuenta de lo que perdió, cuando se va a dar cuenta de que me perdió, porque cuando te pones a stalkearlo o preguntar qué es de su vida o querer investigar, uno siempre se encuentra con cosas que preferías no saber y ahí podés observar cómo no le está pasando la tristeza que a vos te está pasando. No está sufriendo, no le está pasando mal, todo lo contrario. Entonces ahí a vos te da por pensar esto. Ya saben que en los comentarios pueden desahogarse respecto a este tema. Me parece que es una cuestión que a veces nos da vergüenza o nos da culpa, por supuesto, nos da rabia. Un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, si nos hacía daño, por qué seguimos sintiendo esto, por qué seguimos pensando este tipo de cosas. Pueden escribir en los comentarios, por supuesto, desde el respeto para que puedan desahogarse, para que puedan hablar capaz con otras personas que han pasado por lo mismo y puedan leer otros testimonios y sepan que no están solos, que no están solas, que hay personas que les pasa prácticamente lo mismo que a ustedes. Algo que es interesante que analices respecto a tu historia con esa persona narcisista, esa persona que fue abusiva contigo, es cuánto de atención y de amor, valor le dabas vos a la relación y a esa otra persona y qué porcentaje ponía esa otra persona. Cuánto de amor ponía esa persona, cuánto de atención, cuánto de luchar por la relación, del cambio, cuánta era la que ponías realmente vos. Es muy triste ponerse a analizar todo esto porque al final te das cuenta que la persona que ponía todo eras vos y que el otro o la otra persona no ponía absolutamente nada pero nunca a construir una relación sana que al final eso es lo que vos querías. Y la peor parte de todo es que ese amor no era más que una cuestión de intercambio por parte de él o de ella. Lo que quería era recibir algo tuyo, tus recursos emocionales, tus recursos económicos, tus recursos sociales porque quizás le servías como alguien para trepar en una profesión o en un trabajo o lo que sea, simplemente por eso porque capaz eras la única persona que lo bancaba, que lo aguantaba o la aguantaba hasta ese punto. Es decir, lo único que le importaba era qué era lo que podía sacar de ti, no vos como un ser humano, como alguien para compartir la vida, para estar juntos, para ser felices y hacerse bien. Eso es clave para entender por qué no podemos continuar con esta persona por un lado y si te alejaste no tenés que volver con esa persona porque ya de por sí los intereses son muy distintos. Vos a nivel consciente no deseas eso, no querés que alguien te use y te descarte y te busque cuando le hace falta. Realmente no es lo que vos querés y por eso es que uno siempre tiene que traer eso al presente porque muchas veces no lo queremos ver porque nos duele no solamente en el ego, nos duele por nuestra dignidad, por nuestro sentido humano. Somos seres humanos, no somos objetos y más vale que te vas a sentir horrible cuando te das cuenta que esto está pasando con un ser querido porque eso también es importante. Esta persona vos si la querías o lo querías, sentís cosas, sentís emociones porque las podés sentir y por ende has construido ese vínculo. Esta persona estaba muy interesado en la atención que vos le dabas y este punto también es clave, el hecho de que cuando vos le quitas esa atención, cuando le pones contacto cero o ya le estás haciendo piedra gris, ya no le responde el mensaje, no le estás atendiendo a sus reclamos y esas cosas, es ahí donde tu ausencia le empieza a pesar pero no en el sentido que vos crees porque justamente ya no tiene ese objeto que le sirve de algo, vos ya no estás sirviendo para ese algo que te puso, ese rol que te puso. Y ya lo hemos hablado en otros vídeos, qué es lo que realmente están buscando de ti y cómo es que también el hecho de que hagas silencio o de que le pongas contacto cero provoca ciertas reacciones. O sea, es ahí donde puede sentirse dolido, dolida por tu ausencia porque ya no tiene combustible de tu parte. Cuando pones en el presente la situación de que esta persona no sentía nada bueno, cuando te das cuenta de eso y te das cuenta de la utilización que hizo contigo, es ahí donde uno siente que tiene que darle una lección a esa persona, siente el deseo de vengarse o más bien de hacer justicia. No es lo mismo vengarse que hacer justicia porque la lógica de la venganza muchas veces está totalmente fuera de lo que tiene que ver con justicia. Muchas veces por venganza uno puede hacerle daño a alguien que no tenga nada que ver en esa situación pero por hacerle daño a la otra persona, que de hecho eso es lo que ellos y ellas hacen. Las personas narcisistas y psicópatas son muy peligrosas cuando están planeando venganza porque suelen meterse con terceros, con tus hijos por ejemplo, con otros amigos, con otros familiares, con gente o con mascotas incluso, hacerle daño y que te duela a ti. Porque saben que a vos sí te va a producir algo. En cambio, si vos fueras y le hicieras daño a alguien de su entorno, realmente no les va a importar. Es así como querés darle su merecido por todo lo que te hizo y eso tiene lógica, que genera mucha culpa, que genera mucha tensión interna, pero es lógico. Después de todo el sufrimiento, todo lo que te hizo, encima darte cuenta de todo eso, a veces teniendo todas las situaciones aquí y ahora es un cúmulo tan grande de enojos que obviamente te dan ganas de ir y hacer algo para ponerlo en su lugar. Si hablamos de venganza, por supuesto estamos hablando de otra cosa que no es justicia como te digo y que más bien te mantiene atado al vínculo traumático, que te mantiene en su órbita. Porque a ellos les encanta jugar ese juego de que yo me vengo, después vos te vengas y después yo hago esto y después vos haces esto otro para contestarme y así. Seguís en su burbuja, seguís bajo sus reglas, porque esas son sus reglas. Es decir, al final le estás dando el gusto. Y eso lo que hace es potenciar el trauma de traición y justamente uno va a sentir ese deseo de venganza y de hacer justicia en realidad no es de venganza. Vos querés hacer justicia, vos querés que se sepa la verdad, querés que todos sepan quién es, querés que no sé si ha cometido un delito, que vaya a la cárcel o que se aleje de que puedas poner una orden de restricción o lo que sea. Eso es muy diferente a querer vengarse, querer hacer algo y como querer entrar en su mismo juego, querer darle lo mismo, hacerle lo mismo que te hizo a vos. Eso ya entra en otro tipo de lógica. Pero al final si vos te quedás en eso, vas a seguir manteniendo esa sensación de traición constante. Estás alimentando ese trauma de traición. Te vas a seguir sintiendo humillado o humillada porque vas a ir a hacer algo. Esa persona va a hacer otra cosa peor para molestarte más. Volvés a sentirte humillado, sentirte enojado por lo que hizo. O sea, seguís en lo mismo. Y por supuesto, te estás exponiendo a una vulnerabilidad muy grande porque vos emocionalmente estás destruido, o destruida. Estás metido como en un escudo de enojo y de ira y de querer vengarse. Y eso al final es como una coraza que muchas personas pueden llegar a quedarse en eso, en esa etapa. Justamente para no poder ir más allá, que es la tristeza, la depresión y todos los síntomas que tienen que ver con el estrés postraumático. Incluidos la humillación, el sentimiento de vergüenza, de culpa y todo eso que es lo que más cuesta trabajar en las víctimas. Y tu ausencia cambia las cosas bastante. Sobre todo para ti mismo porque la distancia te ayuda a ver la foto de una forma más general. Te ayuda a distanciarte de ese estímulo que sería esta persona y todo lo que hace para molestarte y para hacerte daño. Te aleja de todo eso y vos podés estar un poco más tranquilo, tranquila. No tan estimulado de manera negativa, no tan rigueriado, todo el tiempo discutiendo, todo el tiempo peleas, que todo eso son distracciones para no poder verse a uno mismo. Ellos no quieren que vos te pongas, te sientes y analices lo que está pasando. No quieren que te des cuenta de su comportamiento. No quieren que te des cuenta de lo que te está pasando a vos. Por eso es tan importante la distancia, para poder ver la foto general. Una cuestión más panorámica y poder entender que lo que está pasando no tiene sentido. En términos de relación afectiva no tiene sentido alguien que dice quererte, dice o dice que va a cambiar y continúa generando situaciones en las cuales activamente está haciendo todo eso. Pero ojo porque para la persona narcisista o psicópata también cambia todo. Cambia de las cosas. Empiezan a sentir, como te decía antes, la falta de combustible. Empiezan a sentir esas tensiones internas. Les da mucha envidia ver que tomaste una decisión, que pudiste salir de ahí, que pudiste sobrevivir más allá de todo lo que te hizo. Ellos están muy envidiosos o envidiosas de tu resiliencia, de tu capacidad de ser libre y de buscar ser libre cada vez que te encontrás en una situación tan horrible como esta. Pero esto no es cierto asunto. Yo sé que muchas personas me consultan porque sienten mucha lástima por estas personalidades, por incluso la misma persona que les hizo daño. Es muy bueno. En algún punto la compasión significa que ha estado avanzando. Por más que nos dé lástima o nos dé culpa por ahí nosotros ser felices y ponernos a pensar pero el narcisista nunca va a ser feliz y a mí me da mucha pena o cosas así. Está bien, yo creo que son emociones válidas porque somos personas empáticas. A todos nos va a pasar que vamos a mirar a la cara a alguien que ha hecho cosas horribles y igualmente por ser un ser humano vamos a sentir pena porque entendemos lo que pasa dentro. Eso no quiere decir que vamos a justificar sus conductas y vamos a seguir permitiendo que hagan lo que hacen. Somos nosotros los primeros que tenemos que poner un stop a todo eso. Primero alejándonos de estas personas para que no nos hagan daño y no nos queda otra. Sé que estamos desamparados frente a un sistema que no hace nada pero eso es lo que mínimamente tenemos que hacer y educar a los demás. Tratar de ayudar a los demás a que entiendan toda esta problemática. No desde un lugar naif de querer como ponernos a la misma altura y nuestro dolor con su dolor que es eso. El dolor de ellos es perder el combustible, es perder la atención de los demás, que nadie les crea sus mentiras. Ese es el tipo de dolor que ellos sienten. Nosotros no podemos estar apañando todo eso. Es decir, todo lo que le pasa a esta persona no es tu asunto. Su bronca contigo, sus ganas de vengarse, su envidia, eso no te tiene que preocupar. A vos te tiene que preocupar tu propia recuperación, tu salud mental y la salud de las personas que te rodean, sobre todo si tenés hijos con esa persona o que no sean de esa persona pero tenés hijos que cuidar o tenés familiares, tenés amigos a los cuales no querés que les pase lo mismo, que no querés que esta persona se acerque y les haga algo malo. Y quiero que te pongas a pensar en esto. Si vos eras el espejo de esa persona, no al revés como todos te quieren hacer creer. Si te copió tu forma de ser, te copió las frases, te copió la historia, te copió tus hobbies, tus gustos, todo básicamente. Es decir, te enamoró o te enganchó con tu personalidad, con tu misma personalidad. Se armó toda esta historia basándose en ti, basándose en tu vida, en tu persona. Eso quiere decir que acá quien es importante sos vos. Vos sos importante en este cuento, no esa persona. Y es por eso que tu ausencia realmente lo cambia todo. Y que más allá de que no te puedas dar cuenta de si estás sufriendo, si la vida le está dando su merecido, lo que sea, tu ausencia sí lo cambia todo. Porque primero que te cambia a ti, te hace ver las cosas de otra manera, te ayuda a avanzar. Y a esa persona también le afecta, pero eso igualmente no es tu asunto. Todo esto, gracias a ti, existe. Porque ellos ni siquiera tienen la imaginación para contar cuando se hacen las víctimas. Ni siquiera tienen la imaginación de crearse una historia, sino que simplemente cambian los roles y van a estar diciéndole a todo el mundo que vos hiciste esto, que vos hiciste el otro, que la mala persona eras vos cuando eran ellos. Y además toda la historia que se inventó también tiene que ver con tu esencia y con tus cosas, con tu propia historia. Así que acá no dejas de ser importante nunca. O sea, es tu historia, es tu vida. Y sí, después va a ir a buscar a otra víctima y va a crear otra historia con su personalidad, con su narrativa, con que encaje, ¿no? Y va a ser otro cuento. Ni siquiera te incluye, salvo por ser la mala del cuento, siempre en su vida siempre vamos a ser los malos. Pero no importa, eso no importa. Porque lo que ellos piensen y hagan y en este momento, nosotros seguimos luchando por nuestra libertad y nuestra recuperación. Espero que te guste este vídeo, que lo puedas ver cada vez que sientas que no vales, que no servís, que no mereces, que el otro avanza y vos no, cosas así. Que puedas volver los pies a la tierra, ¿no? Que al final eso es lo que más nos cuesta cuando estamos en la burbuja psicopática, narcisista, con todas las ilusiones, con todas las ganas de que el mundo fuera diferente. Pero el mundo es lo que es, esa persona es lo que es, pero vos también sos lo que sos. Y poder ver todo lo que pasó también te ayuda a entender cómo sos vos, qué es lo que, cuál es tu esencia real y hacia dónde tenés que ir. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho todavía. Dejame un comentario contándome sobre tu experiencia, cómo estás llevando este proceso, si ya pudiste hacer contacto cero, si te cuesta sacarte de tu cabeza todos estos pensamientos. Y por supuesto, te veo la próxima. Que andes muy bien. Chau.